Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy quería hacer algo un poco diferente Hoy voy a jugar un juego de LucasArts llamado The Seeker of Monkey Island Cuando era pequeña jugué en realidad Escape from Monkey Island comencé jugando uno de los últimos juegos de la entrega que me gustó mucho, un juego estilo puzzle y dije, quiero conocer toda la saga quiero jugar todos los juegos, ver qué tal son me gustan los juegos de LucasArts he podido jugar también Green Fandango excelente juego si tienen la oportunidad lo pueden encontrar en su versión remasterizada para PC también para Nintendo Switch y bueno, acá déjenme también en el chat cómo están pasando la cuarentena cómo les está yendo qué juegos están jugando y qué juegos les gustaría ver en el stream Bueno sin más que agregar, comencemos Ok, vamos entonces a una nueva partida me dice que la edición clásica solo está disponible en inglés ¡Gracias! Vamos a quedar esta cuarentena Creo que todos nos vamos a ir al Caribe Se falta playita Me parece que normalmente los juegos no nos muestran como todos los créditos de las personas que las hicieron, los probaron y eso Este juego al principio nos lo muestra Lo cual también me parece muy bien porque muchas veces no le damos crédito a las personas que desarrollaron un juego, que lo ambientaron, que hicieron los gráficos Y de verdad que es difícil, es difícil hacer un juego Ahí empezó Tiene su título, por si acaso Los que quieren leerlo en español lo pueden leer Estoy de este lado Ah, bien, entonces, Thriftweed Threepwood Guybrush Threepwood Lo veo Entonces, debería ser un pirata, ¿eh? Se ve más como un inspector de floresta Pero si eres serio sobre pirata, vá a hablar con los líderes piratas Los encontrarás en la barra de los piratas Dios mío, gracias Lo haré Lo haré Adiós 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 Algo Adiós Lo siento Se me salió el juego un momento Y bueno, hay un tipo monta Voy al candelabro Me encanta Vamos a ver si podemos hablar Con algún pirata Estos no parecen interesados Este está casi muerto Ok Aquí hay algunos más ¿Qué es lo que se puede hablar? ¿Por qué? Quiero ser bombero ¿Pumbal pirata? ¿Quieres ser bombero? Creo que quieres ser pirata ¿Qué es lo que se puede hablar? 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 Y luego, debes beber al Grog con nosotros ¡GROG! ¡GROG! Me imagino que es algo parecido al Grog Ojo, tiene la habilidad de aguantar la respiración baja del agua a 10 minutos Yo no puedo ni siquiera un minuto A mi me parece una muy buena habilidad A ver... Tengo que pasar tres pruebas La espada, robo, a búsqueda de tesoro Quiero saber que lleva el grog ¿Qué está en esa serie de cosas de grog? qué es lo que pasa el rog es una mezcla secreta que contiene una o más de las siguientes kerosene propilina glycón artículos sweeteners sulfuro acido rum acetone red dye número 2 scum axel grecia butter y acid y o r. pepperoni sí sí hablando de tomar veneno no bueno sí hagamos no 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 derecha botón izquierdo con los dos caminos pero si por ejemplo quiero hablar con tengo que si es ir hacia tengo que presionar el botón izquierdo si es hablar con el botón derecho este juego lo pueden conseguir en el steam en caso de que quieran jugar no creo que nadie si si puedo Oh, ya lo hice. Cozy. No se ve nada de algo especial sobre eso. No se ve nada de algo especial sobre eso. No se ve nada de algo especial sobre eso. ¡Ay! Ok, otro pirata. Así que, cuéntame sobre Loom. ¿Tienes la última pieza de narración de fantasía de Lucasfilm de Brian Moriarty? ¿Por qué? Es una aventura extraordinaria con una interfaz de magia. ¡Esto no se ve en todos lados, pero pagando de un juego dentro de otro juego! Pilling in a commercial. Yo tengo un comercial. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Usted lo ha dicho! Lo siento, pero en algunos temas, solo me voy a llevar a cabo. ¡Eeeh! 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 Ah, es que no se puede hablar con todos. Igual necesito más pistas, pues, donde puedo encontrar un entrenador, donde puedo... La, está la masón de la gobernadora, chakachai, por ahí. Pero, por ejemplo, cuando me coloco encima de alguien, puedo... No, gracias. Yo no puedo estar a ese almuerzo. Eh, puedo hablar con... Creo que hay. Ok ¿Qué estás mirando para mí? ¿El nombre lechuk significa algo para ti? Lechuk Él es el hombre que vino a los gobernadores para dinner y nunca quería dejar de ir Él fue por ella en una gran manera pero ella le dijo que se quedó muerto ¿Cómo se quedó muerto? ¿Cómo se quedó muerto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interesante Hablando de barcos fantasmas y cosas así A mí la verdad me gusta mucho el tema de los mitos las leyendas y todo y hay bastantes leyendas sobre todo en los males del Caribe de barcos fantasmas Interesante Buen tema para un juego ¿Qué pasa? Me gustaría presentarte a mí mismo Mi nombre es Guybrush ¿Sí? ¿Entonces qué? ¿Dónde puedo conseguir un bebida? ¿Un bebida? Seguimos esperando que el cocino te noticen pero eso va a durar todo el día Puedes encontrar el mug y despegarlo a la cocina Eso es lo que todos hacemos A ver, en vez de robar pues ¿Qué pasó a tu ojo? Bueno, estaba colocando en mi contacto pero... Hey, espera un segundo Eso no es nada de tu negocio Lo siento chicos, un segundo Perdóname, pero estoy buscando al darte ¿Darte? No tenemos nada Hubo un accidente horrible Drinking de darte no se mezclan Mira... Todo esto de la cocina me ha quedado muy bien Así que... Si no te preocupes Tengo un candelabro para girar así ¡Woo! A ver... Obviamente O sea, así No, no soy capaz Ves... Ah, eso ya lo hice Há, eso ya lo hice Ah, eso ya lo hice No es muy bien No es muy malo Llega Tienen que ser en ejecución Y qué hacer ¿Tení? Mi nombre es Guybrush Threepwood Yo no soy nuevo en la ciudad ¿Y Guybrush Threepwood? Jajajajajajaja Es el nombre estúpido que he escuchado Es el nombre estúpido que he escuchado Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál es el tuyo? En el mismo tiempo, deep beneath Monkey Island, el barco de Pirata de Lechuk está encarnado en un río de lava. Suena suena todos los días. Me siento en Lechuk, señor. ¡Ay! No hay nada como los vientos de helio que se llaman en tu cara. No, señor. No hay nada como los vientos. Ah, señor. Son días como estos que te hacen feliz de estar muerto. Sí, señor. Feliz de estar muerto. Estamos felizados de estar muertos, ¿verdad? Oh, sí, señor. Sí, señor. Me siento tan feliz de que te capturaste mi barco y me mataste y todos en el barco. Sí, sí, señor. Feliz de escuchar. Ahora, ¿por qué me distúe? Ah, sí, señor. Bueno, ¿verdad? Podemos tener un problema en Melee Island. Problem? ¿Qué posible problema podría haber? Tengo esos piratas tan preocupados del mar, que están miedo a tomar un baño. Bueno, parece que hay un nuevo pirata en la ciudad. En realidad, es un pirata wannabe. Muy joven. Experienciados. Probablemente nada que preocupes. No sé por qué te preocupo. ¡Ah, sí, señor! ¡Puede! Lo voy a manejar personalmente. Mis planes son demasiado importantes para ser amateurs. ¡Sí, señor! Tomar hacia el muelle, por acá. No, no puedo tomar hacia el muelle. Entonces, voy a pasar el bar. Y... Otra vez. Ok, vamos acá. ¡Otra vez! A ver. Vamos. Ok, me está trolleando el juego. Bien, ya pude. Ok. A ver. Voy a hablar con este señor como un lorito. Extraño las guacamayas. No, tengo un primo que se llama Víctor. Hola, Víctor. Se está viendo mi stream. ¿Cómo estás? ¿Qué? No importa. Buenas noches. Ok. Perdóname, pero... Ahora es solo tú de nuevo. Solo quiero un mapa. Dame el mapa. ¡Shh! Pinta, ¿sabes? Ese ujido sheriff podría estar aquí. Ahora, entonces... Vamos a hablar de negocio. ¿Quieres comprar un mapa para el tránsito perdido legendario de Isla Melee? Solo uno en existencia. Rara. Muy rara. Solo 100 piezas de 8. El primer tipo que me encuentro me dice... ¿Quieres un mapa de un tesoro hundido? Es el único mapa que existe. Y es real. ¡Está sospechoso! No lo sé, Rick. Se ve falso. Pero bueno. ¿Quién soy yo para discutir con la lógica del juego? No. Ah, no, gracias. I no have enough dinero. No, gracias. No quiero. No hay dinero suficiente, ¿eh? Vete a volver cuando estás serio sobre la caza de tesoro, chico. Do you guys know the sneaky-looking man on the opposite corner? Wanna buy a map, eh? Our maps are top quality, not like the birdcaged lanyards you get from that clown across the street. No, just kidding. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the Melee Island PTA. Can't even give them away. No, I don't want one. No, but I'll take one if you give me two pieces of eight. That's true. Okay, that's fair. Say, are you guys pirates? No, we're a wandering circus troupe. But this rat scared away the elephant. Shut up. Capitan Oyo. Of course we're pirates. You can't buy clothes like these off the rack. What do you want? How come you're on this street corner and not on a ship, looting, pillaging, sacking, that sort of thing? Well, pirating hasn't been panning out so well for us. There are some unnaturally talented pirates in the area right now. Operating out of Monkey Island. So we've been pursuing alternate means of self-support. We're trying to start up a circus. It was working out well. Until the rats scared off the elephant. Now you've depressed us. Go home. Hey, nice rat. Do you like rats? Yes, especially in a light wine sauce. Get away! I apologize for what I said about rats. They're very intelligent creatures. More intelligent than him. I'm wondering if there's a story around these parts that a bunch of rats actually crewed a ship here from fabled Monkey Island. No, that's not right. It was actually a group of monkeys. That's difficult to believe. Yes, but it's true. When they arrived, they sold the ship for a pretty penny. Only time I've seen anyone get the better of old Stan in a deal. I thought it was rats. I'll just be running along now. I want to see. Ah, that's right. With the button there. With the button there. I can see my inventory. What do I have in the inventory? Me dieron dos doblones, ¿en serio? Porque me llevo a... Ok. I have two pieces of eight. Bien. Pero el tipo quiere cien doblones. Hmm. No me aceptas dos y me estoy arriesgando. Excuse me, but Luke. Now it's only you again. Come back to the map to the legendary lost treasure of Melee Island. Linda, I hope you brought enough money this time. Eeeh. Eh, no thanks. I don't have enough money. Well then, buzz off kid. It's bad for business. I have two pieces of eight. I have two pieces of eight. Ah, wait. Pero... Déjame... I have two pieces of eight. Bueno. Eh... Espera. Voy a... Quiero ver... Los controles. Ok. Tu cursor. La H me da pista. Falta de introducción. Verbos. Ah, y va alto el inventario. Menú. La U para abrir. U para usar. Ah, debería... La P para agarrar. Controls poco comunes para un juego. S para empujar. Y para tirar. Cerrar. Mirar. Ah, puede ser. Ok. Dar. G. Debería... Según esto, debería usar la U para usar los doblones. O la P para agarrarlos. Y la G para darlos. ¿Pero qué es esto? La... V para... Verbos. A ver, risa. H para pistas. A ver, volvamos. Tengo esto. A ver. Ah, cuando presiono la P. Ah, cuando presiono la P. Habiendo seleccionado los doblones. Vamos a ver si los tomo. Los treasureros de Melee Island, ¿eh? Espero que te traigas suficiente dinero esta vez. Mmm, como que no. No, gracias. No quiero. No hay suficiente dinero, ¿eh? Venga, cuando estás serio sobre el treasureros, niño. A ver. Ah, sí. Ok. Yo iría a inventario. No me deja agarrar porque ya los tengo en el inventario. Tirar. No, no. Quiero tirarlos. Sería U. De usarlo. Y aquí me dice usar dos doblones con este. Pero veo que la opción está en gris. No me deja usarla, así que... A ver, ¿podría hablar con...? A ver. Oye, ¿y esta carta? Parece que sí lo tomo. O no. Sigo dando vueltas en círculo. Ya. No, gracias. Ok. Sigamos. No hay suficiente dinero, ¿eh? Venga, vuelve cuando estás serio sobre el treasureros, chico. ¿Por qué no hay algo especial sobre eso? Ah, puedo abrir esta puerta de acá. Para nada. Y esta... Ya, esto, esto. Quizás esta. A ver. Ahí se me metió el otro pirata. Mmm. Parece una tienda voodoo. Ok. Creo que acá podemos avanzar. No, gracias. Me gustaría no tocar nada de esta tienda voodoo. Sí, tienda voodoo. Pobres chiquitos. Vamos a ver. Hay una caja de drogadas. Hay una caja que dice assorted scales. Hay una caja que dice assorted scales. Hay una caja que está llena de monkey flakes. Y unos cat knuckles. Cat knuckles. ¿Qué barbaric? A ver. A ver. What's comfortable in a spooky sort of way? Spooky. Spooky, spooky. Skeletons. I think I hear slithering inside. And a lot. A ver. Chie, I wonder what's in these baskets. Chie, I wonder what's in these baskets. Hmm. A rubber chicken with a pulley in the middle. What possible use could that have? Guess when it ching, 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 ching. Giza. What may I help you with, son? Ok. Wait. Don't say anything. I can sense your name is, is Guybrush. Guybrush nose hair. No. Threepwood. Guybrush Threepwood. Am I not right? Wow, that was amazing. Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. What I know is the truth. Ok. So? My mind reading skills tell me it is your future you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? Like I don't have any other tricks, I don't know where I'm going to do. Yes. Tell me everything that's going to happen to me. I'm getting a vision. Oh. I see you taking a voyage. A long voyage. I see you captaining a ship. Yeah. I see. What? See what? I see a giant monkey. Yikes. I see you inside the giant monkey. Gross. Wait. It's all becoming clear. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will hear things better left unheard. You will learn things better left unlearned. What kind of things? I hate surprises. No. The time is not right to know. When you know your purpose, come see me. I will let you know then. Well, I'm back. y estoy listo para saber más sobre el futuro. Supongo que nadie está aquí. No tengo nada especial sobre eso. ¡Hola! Supongo que nadie está aquí. Ok, ¿por esta puerta salir por el otro lado? No, a ver. No hay nada especial sobre eso. Ok, ¿ya esta es otra parte de la isla? ¡Ajá ahí! ¡Fancy Pants! Ok. ¿Qué quieres? ¡Ajá! ¡Estoy buscando el Sordmaster de Melee Island! ¿El Sordmaster de Melee Island? Hmm... Ahora, no lo sé. Ves, nadie sabe los cuáles de su escritura secreta. Nadie excepto a mí. Tengo que ir y preguntarle si es ok para mostrarles el camino. Hmm... Te quiero que los sobornes. Una vez. Debe de vuelta. ¿No? Pues fácil. ¡No toques a nada! Evidentemente... Tengo que tocar todo. ¡No se falla! Un paso de descanso por dos segundos y algunos idiomas ya están llamando esa estúpida bolsa! Yo no fui. El Sordmaster dice que puedes saltar en el lago, por ejemplo. ¿Qué quieres? ¿Cómo esta maestra no seña a la gente? Si no entra a nadie. Estoy buscando al Sordmaster de Melee Island. ¡Ves! Te dije que no te quiere ver. ¿Crees que te preguntara otra vez? ¿Qué? ¿Crees que podría ir a la camino por ahí? ¿Por qué? ¡Voy de vuelta! ¡Voy de vuelta! ¡Y no te toque nada! Ok... Evidentemente debo tocar todo Pero pareciera Que no hay nada útil abajo Pergamino, un cofre Hmm Ok A ver Pero por qué no se abre Me recuerda a Agua Esponja El barco de David Jones Ok, aquí hay una pala Ya esto Podría Tener una especie de combinación Pero sigo tirándola Sigo tirando de la manija Y nada Así que bueno La pizza de un cangrejo Es la mejor pizza Para ti Para mí Veamos Dudo muchísimo Que la maestra de Spadas Le haya dicho que sí Pero bueno Oh, debería haber sabido Que sería tú De nuevo El maestro dice que puedes Puedes caer en la luna Por cierto ¿Qué quieres? Ok Creo que me gustaría Buscar Ok Cuéntame si necesitas Si él va a estar ahí Yo puedo subir De nuevo Y probar suerte Y quizás Me llame la atención Si me va haciendo O no Si pues Voy a venir Ok Él tiene que salir A jurar El problema Tiene que salir A jurar Hoy Venga Pájate algo Pala A ver Digmaster El único Un cofre Para serios Enthusiastos Ok ¿Puedes venir aquí Para salir de la calda O si realmente Necesitas algo? Podría comprar La pala O sea Si te Si voy Ah ¿Puedes Hacerlo? Estaba esperando Close Early Hoy Oh Bien La pala En mi inventario A ver Era porque Ok Puedo interactuar Recoger Ah Claro El menú De los verbos Es como El menú De las acciones Puedo inclusive Combinar objetos Ok A ver Y Lo que recién hice Creo que presioné La P P para agarrar No Ok Bueno Si No quieres un café No quieres un café Bueno ¿Hay algo aquí Que tal vez No puedes Afinar? No Creo que Solo me gusta Puedo Ser mi invitado Fancypants Ok Bueno No es muy inteligente Ir a un callejón Cuando te llaman Así Te van a robar ¿Quién está aquí? Hola No No Las cosas malas Podían suceder a una persona En una oscuridad Desarrollada Como esta Y en este momento No hubiera Encontrado Para verlo Me dicen eso Y yo solo corriendo Para el otro lado Eh Eso es interesante Bye Nos vemos Ahora ¿Por qué estás en tan raro? Porque eres un tipo Medio raro Que me está diciendo Que me pueden pasar Cosas malas I'm Guybrush Threepwood And I'm a mighty pirate Listen Peepwood Threepwood Guybrush Threepwood Whatever your name is Listen I'm the sheriff Around here Sheriff Fester Shinetop Take it from me This is a bad time To be visiting Melee Island A very Bad Time My advice To you Is to find Somewhere else To take your vacation Somewhere safer ¿Por qué no me das Una pista De lo que Debo hacer Boy I feel much better Knowing there's An officer The law Around ¿Por qué no me das Una pista De lo que Debo hacer ¿Por qué? Pero bueno A ver ¿Será que No No puedo entrar Ok De vuelta A la calle Pero Esto parece Una iglesia Por fuera Literal Una iglesia Ok Da un poquito De miedo Esa música Creo que No puedo hacer Gran cosa En la iglesia Así que Chao Ok Esa debe ser La mansión De la gobernadora Pero hay unos perros Ahí Son pudro Caniche Es pirata Letal Oh Los perros Pequeños Son los Más agresivos Quizá por acá O sea Necesito Algo De comida A ver No Si no Si no Si no A ver A ver Hay una ratita En la celda Ok Ya Esta es la cárcel Estoy un poco Perdida No Otra vez La mansión De la gobernadora Ok Ok Que se supone Que debería Hacer Vamos a pedirle Una pista Al juego Porque no sé Deberías ver Si hay algo Que los caniches Quieran comer O sea Podría agarrar Podría agarrar un pollo De la tienda Voodoo Pero No parecía Que pudiera interactuar Con ellos A ver Vamos al callejón De nuevo Quizá A la tienda Ahoy Ahoy There Fancy Pants Mmm Alright I Slashmaster When you want a sword As sharp as your wit Got a special On shovels today What do you think This is A museum Hmm Ah Sin nada en mi inventario A ver, algo que los caniches quieren comer Busca en la cocina Algo que hará los caniches ¿Cómo no se me ocurrió? O sea Claro, la cocina del bar No thanks, I can't stand salesman Woof Woof Ah, un hueso Capaz se lo puedo quitar y dárselo a los perritos de él Si, gómele What the fuck ¿Qué? 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 No veo nada especial ¡Hey! ¡No puedes volver aquí! ¡Hey! ¡No vas a entrar en la caja! Creo que ese perro va a pegar mi mano Si le doy esto a los perros puedo pasar a la mansión de la gobernadora ¿Qué era por acá? 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 Ok No creo que puedo pasar a la mano Quizá... A ver Ya No va a ser tan fácil Ok Tengo... Uh Se salió A ver No va a ser tan sencillo 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 Ok Debo volver a la cocina del bar Bien Hecho ¡Pero qué no lo haremos! No voy a volver a la cocina de la cocina ¡No voy a volver! No voy a volver a la cocina de la cocina Toca el fuego Debo volver a la cocina de la cocina Ah, no, el cocinero de esta era ahí Esa es una especie de carne, o una sustancia de carne. Esa es una especie de carne, o una sustancia de carne. Un trozo de carne con estofado. Y de guisado de carne. Mmm, carne de stew. ¡Aww! ¡Lo he conseguido! Ok. Tengo estofado de carne, ya. Alguien ha cocido un cheese de cabeza en esto. Oh! Puedo tomar la olla. No puedo pegarlo. Está caliente. Ok. Ya, esto parece el croc. A ver. A ver. No quiero tanto. Esa es una especie de carne, o una sustancia de carne. Eso no parece funcionar. Ok. Necesitaría quizá un vaso. A ver. A menos que... Se me ocurren quizás los perros. Si les doy el pescado. A ver. Esa es una especie de carne, o una sustancia de carne. Esa es una especie de carne. Esa es una especie de carne. Esa es una especie de carne. No. Eso parece funcionar. A ver. A ver. A ver. Tienes que poner alguna droga. Ya, lo sé. Pero... Lo que... A ver, espera. Quisá... No. No. La pyramid. No quiero eso mucho. Eso no parece funcionar. Se puede combinar. Acá. Usar o combinar objetos del inventario. Se selecciona un verbo del menú de verbos y luego se despliega el menú de inventario. Usa el cursor para subrayar el artículo que deseas activar y pincha. A ver. Un verbo del menú de verbos. Ya, y el menú de verbos. Ok, vamos a probar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dar, agarrar, usar, empujar, mirar, abrir, cerrar, hablar, tirar, ya. No, 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 no. I think it's full of that foul stuffed pirates drink. Someone cooked a head cheese in this. I can't move it. A ver, vamos con... ¡Ya! A ver... Tengo que... A ver, ¿cuál es mi menú de opción? No puedo moverlo. ¿Cómo que...? Ah, empujar, no tirar. No puedo moverlo. No entiendo. No me has sabido. No, no me has sabido. No, no me has sabido. No, no, no me has sabido. Esos no morangos. No, no hay... Hay una combinación que no estoy viendo Que no me deja combinar A ver Tendría que ser Mirar A ver Mirar esto No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ¿y cómo que lo tomo? Ok. Ya, perdí la carne. ¡Oh! ¡Lo he conseguido! De verdad que no entiendo cómo hago para combinar. Y ahora me dice que vaya a la bifurcación y bosque flores amarillas. A ver. Vamos a intentar ir allá porque ya no se me ocurre más nada en la cocina. Quizás es que esté haciendo mal la combinación de teclas, pero no me deja combinar. A ver. Ah, cierto que por acá bajamos. Esta parte no es... ¡Ah! Yo puedo ir por el resto de la isla. Aquí está el pueblo. Punto de vigilancia. Hay un claro. A ver que vaya a estar claro. ¿Qué hay de interesante acá? 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 Creo que hay algo que está pasando ahí. Estoy en el canón, pero la cuchilla me hace a la cuchilla. Bueno, no puedo hacerlo. Hacé mi mano en la cuchilla en la semana. No creo que ese pequeño escollo se compara con mi alergia crónica. Chau! No, voy a hacer en la cuchilla. No, you voy a hacer en la can. No, voy a hacer en la can. No, voy a hacer en la can! No, voy a hacer en la can. No, voy a hacer en la can! ¡Sl제를! ¡Loser! ¡Ruffian! ¡Tap! ¡Wheasel! ¡Weasel! ¡Miscreant! ¡Odie! ¡Nerdoy! ¡Nerdoy! ¿Cómo te gustó la oportunidad? Una vez en una vida Una oportunidad de hacer un ejercicio increíble ¿Un ejercicio de un ejercicio? Bueno, no es así de un ejercicio de un ejercicio ¿Es un ejercicio de un ejercicio? No, no es un ejercicio de un ejercicio Un ejercicio fácil Pero emocionante Con el increíble, aventurero, acrobático Y le mando un saludo A mi amigo Berna Que me acaba de escribir que está viendo el stream Hola, Berna ¿Y mi hermano Bill? ¿Sólo bien? Es muy simple ¿Ves ese canón ahí? Todo lo que tienes que hacer Es entrar en el canón Y nos disparamos En la sala Es bastante seguro Así que, ¿qué dices? ¿Cuánto te pagas? ¿Qué? ¿Cuánto te pagas? ¿Cuánto te pagas? ¿Cuánto te pagas? Ok, parece bueno ¿Tienes un alba? ¿Tienes un alba? no quiero que yo no sé este juego cada vez más es extraño es divertido pero es extraño a ver ya necesito encontrar un casco No, voy a tener que buscarlo. ¿Por qué no? A ver... ¿Y esta jaula? Ok, a ver... Voy a explorar el resto de la isla. Ya vimos que acá tenemos el pueblo, la mansión de la gobernadora, un circo, por muy loco que eso suene. Y acá no me deja llegar. Ok, a ver, vayamos acá al otro lado. Hook Island, isla del gancho. No me deja cruzar, ¿qué? No, no, no me deja cruzar. Es como el otro lado Una maestra de espada, necesito un entrenador, necesito dinero para comprar el mapa y hay un Troll No deberás pasar, Gandalf ¡Para! Tienes que pagar un tronco Están de lado, Troll, soy un pirata muy fuerte No eres un pirata ¿Cuál es el tronco de la ciudad podría insultarte a su espada? Probablemente lo haría No puedo insultar a nadie, ¡eh! ¡Doppleganger! Hace una vez un periódico que era más inteligente que tú ¡Esta y lo pongas en tu repertorio! No puedes pasar hasta que pagas el tronco ¿Cuánto es el tronco? Bueno, ¿qué tienes? ¿Algo semi-rancido? Quiero algo que atrae la atención, pero no tiene la importancia real Mmm... ¡No! 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 No! 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 ¡No! No! Por favor, ¿no puedo pasar a las solveas? Oh, chico, te sientes como un guimpo. No me gusta guimps. Nangel Pass. Nangel Pass. Nangel Pass. Es algo de carne o de carne como una substancia. Nangel Pass. Es bastante útil, pero no es lo que quiero. Nangel Pass. Nangel Pass. Nangel Pass. Eso no parece funcionar. No puedes pasar hasta que pagas el tono. No puedes pasar, ni la carne, ni las atas. Mira detrás de ti, una mausa. No me fallo por eso. Escúchale a ti mismo, tu ropa de peces. Nangel Pass. Nangel Pass. No me fallo por eso. No me fallo por eso. Nangel Pass. Nangel Pass. Nangel Pass. Nangel Pass. No puedes pasar hasta que pagas el tono. Oh, disculpa. Se cierra el camino largo. Eh, 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 vamos a ver si puedo bajar, no hay otra forma de llegar, no hay más caminando A ver si logro alcanzarlo A ver, esto debería ser importante A ver, una última pista y si no, bueno, continuamos luego Ok, la cacerola, ah, podría servir como casco, cierto, por el cañón No son cosas complicadas, lo que pasa es que normalmente nadie, otra vez, normalmente quien se pondría una cacerola para saltar de un cañón como un casco, pero bueno, pero, pero, games logics Con esto me pago un poco para el mapa Bien, por supuesto que tengo una cacerola, ¿qué tipo de idiota me pones? Bueno, vamos a hacerlo, queremos asegurarnos que es seguro, que no te gustaría, ¿eh? Que son resistentes a las cacerolas Sí, la verdad, sí, pero no sé si le aguanta el pum en la cabeza A ver Me lo tomo Alguien ha cocinado un cheese headchef en esto A ver ah that will work as a helmet now we can do the trick step right over here son now put on your helmet and get in the cannon and we will take care of the rest echo echo it works oh, I'm so relieved hey, are you okay? hey where's my helmet? he's alright hey, we are spared an embarrassing and a financially debilitating lawsuit here is your money sir just a recompense for aiding us the basic theory is fine we just need to change the aim a bit I'll try it next no, I'll do it next no me no me slacker ok, hora de comprar el mapa raffian para ver dónde estaba el tesoro asi que de vuelta al pueblo Estos juegos son bien útiles para desarrollar El Como El sentido de Que puedes hacer para solucionar un problema Mi amigo Vernon me recomendó jugar Green Fandango Y de verdad que Es cierto Estos juegos te ayudan a desarrollar El El sentido crítico El de buscar una solución sí o sí Y así no sea la más obvia Y bueno A ver Vamos a Aquí me preguntan qué juegos retro estaré jugando Bueno De la misma saga de Monkey Island Sí, este juego es The Secret of Monkey Island Es bueno, es un puzzle Y a uno lo hace mucho pensar ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo solucionar lo otro? Es divertido Voy a también estar jugando Spyro La trilogía Voy a jugar también Crash Que a pesar de que los relanzaron Son juegos retro Son juegos que llevan Mucho tiempo Ya en el mercado Pero para otras plataformas Y si quieren sugerir algún juego Pueden colocarlo acá Ok Ahí volví con el Señor de Del mapa Que me pido 100 doblones Al fin Creo que he tenido ¿Qué? Esto no es una mapa Parece que ¡Dancing Las escuelas! Haz el mono Hasta el 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Chá, quédate 2, 3, 4 Chá, chá, chá Oh meu Deus Golpea Disculpe, pero Ahora solo te de nuevo Te dije que solo había un en existencia Ahora te perdí Disculpe, pero Ahora solo te de nuevo Ok Se me ocurre Como ya tengo el mapa Pasar por donde la adivina Y también podría comprar la pala Sí A ver Vamos a ver si anda por ahí Me puede decir algo del futuro No Todavía no Comprar la pala en la tienda No, no, no Era por allá Ok, entonces Vamos a comprarla ¿Qué queras? ¿Qué queras? ¿A que esta tienda? Eh, ¿qué queras? Quiero Great Oh, eso va a pagar por sí ¿Crees en mí? Sí, vas a arreglar 75 pedazos de 8 en tiempo. Pero hey, salve algún tránsito para el resto de nosotros, ¿no? ¿Qué más quieres? Supongo que podría cruzar el camino por ahí, ¿una vez? ¡Voy a volver! ¡Y no toques nada! El maestro dice que puedes saltar en el lago, por cierto. ¿Qué quieres? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá por hoy. Qué bueno que les gustó. En GYN20, ahí en el chat, me dice que les gustó. Bueno, muchas gracias. Y veamos cuándo programamos otro stream. Yo creo que puede ser mañana a la misma hora. Díganme si quieren jugar otro juego, qué les pareció el stream y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Chau!